El presidente Juan Manuel Santos descartó hoy que vaya a buscar una prórroga de dos años para su periodo de gobierno, después de que esa posibilidad generara una polémica nacional. Luis Eduardo, ¿qué fue lo que dijo el mandatario? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues lo que ha dicho el presidente Juan Manuel Santos es que no va a llevar al Congreso de la República ni va a apoyar una reforma constitucional para ampliar el periodo presidencial a seis años. En una carta enviada al presidente del Senado, Roy Barreras, en esa carta, el mandatario aclara que nunca propuso ampliar su periodo presidencial dos años más porque no está buscando legislar el beneficio propio. Aclara que lo que ha expresado ante los alcaldes en Cartagena fue mal interpretado y que por esta razón considera inconveniente para Colombia que el Congreso tramite en este momento una iniciativa para ampliar el periodo presidencial a seis años. En esta carta, el presidente dice que este debate que es necesario para el país se deje para después de que se elija el próximo presidente de Colombia y aclara que el proceso de paz nada tiene que ver con esta propuesta. Aquí considera que el periodo de gobierno de cuatro años para los alcaldes, los mismos senadores, el presidente y gobernadores es corto para que terminen sus tareas de gobierno. En síntesis, lo que dice el presidente en esta carta enviada al Congreso de la República es que no va ningún proyecto al Congreso para ampliar el periodo presidencial. Maldonado con todo el reporte de lo que sucede en Casa de Nariño, gracias Luis Eduardo. Y los partidos políticos también se pronunciaron, no aceptaron la posibilidad de ampliar dos años el periodo para el presidente Juan Manuel Santos. El presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que la propuesta es buena, pero definitivamente no se discutirá para los mandatarios actuales, aunque explicó que sí será presentada en julio del próximo año. La idea del presidente Juan Manuel Santos de ampliar en dos años su periodo no sonó entre los partidos políticos, ni siquiera entre los más cercanos al gobierno. Tan es así que hoy el presidente del Congreso y senador del partido de la U, Roy Barreras, anunció que el legislativo no la tramitará. No hay tiempo para tramitar eso ahora, que resulta inoportuno y que seguramente será un interesante debate para el primer día del próximo Congreso en el próximo gobierno. Aunque no beneficiará a Santos, sí podría ampliar el periodo de los alcaldes actuales, pues la propuesta sería presentada en julio de 2014. Hemos recibido una amable carta del presidente donde reitera su solidaridad con la petición de los alcaldes que nosotros acompañamos. Ha dicho que le gusta la idea de no reelección y de seis años para alcaldes, gobernadores y presidente. El presidente del partido conservador Efraín Cepeda destacó el anuncio. Lo que sí nos parece sano en el partido es que no tengamos procesos electorales cada dos años en Colombia, que un presidente de la República tenga la posibilidad de ejecutar todo su plan, todo su programa de gobierno y por supuesto quitando esa figura de la reelección que ha sido muy polémica. Los liberales, que siempre se le atravesaron a la propuesta, también estuvieron de acuerdo. Yo creo que la verdad es una propuesta que nació de alcaldes en la Convención de Alcaldes de Colombia, pero la verdad nos preocupaba mucho el cambio de reglas de juego y pensamos que atentaba contra la Constitución. Ahora la pregunta es si Santos se lanzará a la reelección de cuatro años, que sí está contemplada en la Constitución actualmente. El apoyo... Urna virtual, pregunta del día. ¿Estaría usted de acuerdo con que el periodo de los presidentes en Colombia fuera de seis años? Sí o no. Responda a www.noticiascaracol.com www.elespectador.com Resultados mañana en nuestra emisión de noticias del mediodía.